Música Bienvenidos al canal de tu equipo. Este domingo, en el Martínez Valero y acompañándonos con la comida, dos de la tarde, se enfrentan el Elche y el Celta, estrenando la apertura de los estadios al 100% de sus aforos. El partido será arbitrado por Munuera Montero. Se presentan ambos equipos con una puntuación similar, Elche 6 puntos, Celta 7 puntos. El Elche cuenta sus dos últimos partidos por derrotas y el Celta por victorias. El Elche recuperará su delantero centro Lucas Bollé y cree Fran Escrivá que Pastore ya está listo para salir de cara, aunque seguro que se perderán el partido Pedro Vigas y Joni Álamo. Por parte del Celta, Coudet ha estado pendiente toda la semana de la situación de Santi Mina y Néstor Araujo, que terminaron el partido contra el Granada con sendos esguinces y parece ser que ya están listos para jugar. Por tanto, es muy posible que la alineación del Celta sea la acostumbrada de esta temporada, faltando aclarar si jugará de cara Cervi o Nolito, que últimamente se están turnando, y otra duda sería la de Beltrán o Denise, aunque después del gol de la semana pasada nos inclinamos más a la titularidad de Denise. Tanto el Elche como el Celta buscarán el triunfo que les haga pasar el parón liguero relajados, ya que sería importante para los dos situarse cómodamente en mitad de la tabla, alejados de los puestos de descenso. El Elche por jugar en casa creemos que no planteará un partido de autobús que tampoco le gusta al Celta, y esperamos que salga a querer jugar. De esta manera también esperamos que el Celta sea más vertical y no se pase el partido con toquecitos en el medio del campo. Nada más, si te ha gustado este comentario dale a like y suscríbete a nuestro canal. Y ante todo, a la Celta. ¡Suscríbete al canal!